Se identifica a esta centenaria Casa de Estudios, el José Pardo Ibarguera, contado por un alumno. Enseguida participa la escolta de honor del José Pardo Ibarguera de Chincha, presentes en la pista de desfile. Con paso lento, firme, seguro y decidido, aquí está en la pista de desfile, señoras y señores, el José Pardo Ibarguera de Chincha. Es la escolta de honor del José Pardo Ibarguera, donde late un corazón chinchano, existe un pardino. Seguidamente, ganadores del desfile de fiestas patrias realizado por la Municipalidad Provincial de Chincha, el día de ayer, aquí está el gallardete de primer puesto, ganadores de este desfile. Ya está el Pardo en la pista de desfile, señoras y señores, José Pardo Ibarguera. A los acordes de su himno, juventud, juventud a la gloria. Aquí están los pardinos de hoy, rompiendo la pista de desfile. Adelante, José Pardo Ibarguera de Chincha. Continúa. Solo una muestra de los gallardetes obtenidos en este 2023, del José Pardo Ibarguera. Aquí están los jóvenes pardinos de hoy y de siempre. Gracias al José Pardo Ibarguera, a los señores instructores responsables de la presentación del Pardo. Muchas gracias a su director. A continuación procederemos a presenciar una demostración de taicón.